para marizales, pues para todas partes y hasta se bailaba y hasta se bailaba y hasta se bailaba anteriormente entonces existían las testileras de la de Antioquia ellos patrocinaban maratones y por ejemplo había un corosaca que se llamaba lo patrocinaba Industria Surima entonces muchos trofeos de pronto por ahí hubo una que otra plata cuando apareció el primer Grand Prix me acuerdo que nosotros hicimos como entre todas la velocista, entonces si usted gana 100, usted gana 200, la otra 400 para que no ganara la misma no sé, creo que nos ganábamos como 100 mil pesos o 50 mil algo así, ¿sí me entienden? o nos regalaban como electrodomésticos cosas de ese estilo ropa deportiva pero no es como ahora que digamos que tienen otra posibilidad yo creo que los atletas sí, los atletas de ahora les dan sueldo les ponen todo hay muchos que yo sé que les ponen todo ahí y así están contentos no quieren estudiar ni son mediocres no se sacrifican o sea, quieren estar todo el día chateando son la gente, la gimnasia, no sé qué en vez de pensar en el mañana es que eso se acaba la juventud se acaba ¿sí me entienden? usted puede ser un buen atleta pero el cuerpo se casa el cuerpo se acaba es aprovechar ahora los muchachos de ahora aprovechen que tienen condición física que el señor los puso usted pasa en el atleta y ustedes pueden aprovechar estudiar que tienen la facilidad de estar en la universidad tienen en su universidad cuando les ponen el trabajo o sea, aprovechar eso aprovechar esos recursos que tienen ahora porque eso es una maravilla eso es un premio que no lo tuvimos nosotros pero nosotros teníamos la física de nosotros es distinta es muy distinta pero nosotros no nos importaban que teníamos el atletismo la mano y ya ¿qué historia tiene por ahí? ¿quienes fueron atletas y son técnicos? ¿pues se lo coge Raúl? y valdo hoyos y valdo y valdo pues lo vamos redondeando estamos en la década del 70 80 ya el 80 ya eso para acá es muy reciente pues vamos redondeando los que tengan que aportar algo perdón perdón yo tengo otro perdón que me dio el puesto porque el señor yo tengo otro risco que se parece yo no voy a hablar de mí porque yo quiero es que hablen de mí yo mismo no voy a hablar de mí que hablen lo que quieran pero de mí mire con respecto a lo que dice Raúl es muy importante yo quiero que haganlo aquí como como una reflexión dice es que los atletas de antes tenían mejor mística qué les pasa a los de ahora que tienen todo y no caminan vamos a vamos a a tumbar ese paradigma y se lo voy a demostrar científicamente no, no se lo voy a explicar científicamente que estamos equivocados listo se los voy a mostrar científicamente los atletas anteriores a mí los campeones hubo campeones olímpicos con la marca mía en el 20 de 30 48 06 en 400 busquen la historia hubo campeón olímpico con la marca ¿quién tenía más mística? yo él tenía menos ayudas que yo ¿cierto? señor usted ¿cuánto corrió en 800? 1.56 ok yo corré 1.51 me tocó otra época entonces ¿quién tenía más mística? no lo que pasa es que el atleta de hoy le ayuda a la ciencia la tecnología claro que sí el primer top indicó yo la ciencia que uno el atletismo ¿sabá cuánto? los clavos del spy porque antes no existían entonces cada vez va mejorando más entonces los muchachos cambiaron mística por ciencia la ciencia los empuja y dentro de 30 años el campeón olímpico de 800 o de 1500 o de 5000 ¿sabes qué va a estar así? va a hablar con el celular en la mano va a hablar con el celular en la mano con la señora ¡es mía! voy ganando la ciencia los empuja a hacer mejor ¿ok? ¿ok? es la ciencia gracias perdón me ha tanto mejor una cosita señor usted me dijo que me habló de algo de una hazaña por favor nos cuenta de la hazaña si esta ciencia señores en los juegos en el campeonato de 1963 cuando jugamos campeones hubo una gran sorpresa porque nosotros le ganamos al Valle en la posta de 4 por 400 el Valle tenía a Pedro Grajane campeón nacional Osta Rivera campeón subcampeón nacional también tenía a Hernando Rechia de los grandes corredores de 400 metros con vallas y de 400 planos y a a a a a una cosa todos éramos de Cartagena ninguno de los cuatro corredores que ganamos la posta de 4 por 400 al Valle con Pedro Grajane y Oscar Rivera ninguno llegamos a la final y eso salió en la prensa a base de coraje Bolívar que ganó eso vamos a ver compañero buenas tardes yo estoy agradecido porque para mi ha sido un privilegio escuchar a todos las anécdotas que han tenido sobre todo que yo no tuve ese privilegio de estar en la élite pero a través del tiempo llevo 16 años aquí y agradecido porque todos mis hijos hoy están graduados he conocido gente maravillosa en especial a Óscar esa disciplina como y como persona Gilberto, Moisés, profesor Raúl que actualmente por los laditos me he dado alguna serie de explicaciones la verdad el atletismo me ha dado muchas satisfacciones sobre todo porque para llegar a la gloria hay que sufrir entonces yo vine en el año 89 cuando la época de Pablo Escobar pero que pasó un poquito más atrás había algunas maratones con los esos zapatos banal de plástico en esa época era bastante digamos figura Alfredo Sáenz Barranquilla y Antonio Barrera después surgió Julio Hernández Julio Hernández si le cuento cuando llegué aquí pues yo andaba de parranda de parranda porque ya iba a buscar el sitio para nuestra jubilación entonces estuve de privilegio también estudiar con Álvaro Lejo y el hombre que iba a estudiar en la escuela Gabriel el cuarto allí está en la escuela de Magdalena cuando llegué aquí a cumplir ese ciclo les cuento a compañeros que por primera vez en unos juegos interinstitucionales en el Bigado ahí me di cuenta que tenía físico y tenía ganas de correr pero ya viste el capo descubrió fue Álvaro Calles un señor del Bigado que trabajaba en el Sporting entonces vi que esa ceremonia tan linda y me dice ese señor Luis ¿por qué no se va a a la liga de Máster de Antioquia y pregunte verá que le va a ir que está pidiendo en usted un gran campeón nacional entonces pues así cuando yo entré en contacto con ella en Carranquilla y me hice un chequeo que la Tana se giró ahí conocí al profesor Saúl Peláez el entrenador de Nacional Saúl Peláez sí incluso tengo una nota que honesto te voy a decir en esa época me llevo una hojita donde estuve el privilegio de llevar eso allá a Atlético Nacional y me quedaron dos muchachos allá jugando con algunos jugadores que son bastante famosos de ahí pienso que fue algo especial para mí porque le decía que a través del tiempo conocí para otras personas muy valiosas como Inelita Riquilla Ignacio Tortuga Hernán Tortuga Raúl Rumbán y esa persona que está allá en el fondo Raúl Díaz y les cuento una cosa mi vinculación al atletismo a través del tiempo que he seguido mi motivo especial fue Carlos con él me tocó compartir mucho alegría sufrimiento sobre todo cuando se le murió la esposa el juez me motivó tanto que me entusiasmé y la venda me patrocinó para la vida a Bogotá allá yo no gané nada simplemente quedó cuatro lugares cuatrocientos que hizo Carlos Loaiza dijo esta medalla es tuya yo no me he ganado eso una medalla de bronce y entonces me quedé pensando y digo yo puedo ser más no y es que me dio mucho motivo de ganmo sobre todo cuando Dios también entonces yo para ver tanto en esto conocí personas como decía ahorita a Jimmy Riva a profesor Raúl entonces yo le voy a comentar aquí quiero leer esto porque para que este hermano un poquito por ejemplo aquí dice libertadera historia como atleta Sergio Márquez nací el 30 de abril 247 en el plato Magdalena hijo de Aurora de la Paz y Laci de Gutiérrez fallecido mi trabajo consistía en entrelazar el ganado de una meta al pueblo era jornada muy dura que nos tocaba correr de 10 a 20 kilómetros por camino de herradura y nos tocaba sacrificar este ganado en el matadero del pueblo jornada que era de una y media a cinco de la mañana luego ingresamos a la escuela de siete a una una pene las labores del campo eran muy incidentes estudiando el colegio Gabriel Corpa y el estudiante como profesor Antonio Saumet al salón de la guerra este último era un chocuato encargado de la educación de la educación física nos ponía a hacer velocidad y a dar la vuelta al parque de la ciudad recuerdo que tenía un duelo con mi compañerito especialmente con Napoleón Rodríguez hoy médico del pueblo del pueblo hoy médico del pueblo y casi todos los deportes me gustaba casi todo el deporte pero mi hermano Efraín Gutiérrez nos marcó a todos él la jugaba en el taimán de prato campeón de muchas veces de muchos circuitos departamental ganador de varias etapas de la vuelta a la costa podiéndose como los grandes del ciclismo en esa época como Rubén Darío Rópez Pedro J. Sánchez el coche de Ruta Luis Ávrico y Martín Coticio Rodríguez entre otros en 1968 salía hacia Barrequilla a trabajar y a estudiar pero con la mente de seguir los pasos de mi hermano en el deporte me vinculé a la empresa Peltar cirúrica al norte Intesco y luego Peltar en esta última estuve vinculado en la brigada de un peo el antioqueño Silvio Chau quien era capitán nos ponía a hacer mucho ejercicio y participar en cuantemente deportivo si hiciera en la plaza aquí logré jugar tení en mesa básquet softball bolivón ganando varios títulos luego del año 1989 fui trasladado a la ciudad de Migado donde participé en un juego institucional ganando la primera medalla en 1990 subcampeones 100 y 400 metros plan quiero mis primeros entrenadores en la modalidad de velocidad fueron Ignacio Tortura Marina y Carretilla Raúl Guzmán y Raúl Díaz luego de unos nueve departamentales donde gané cuatro medallas tres de bronce una de plata comiendo mi punta de partida en el antiguo en el de Piste y Campo para representar el departamento de Antioquia y al país voy a hablar un poquito de esto acá 1995 bueno normalmente en el país en los estados de Sudamericana y olivares internacionales como en los mundiales de búfalo en Nueva York en el año 1965 donde fui quinto y sexto en el relevo 4 por 100 y 4 por 400 décimo segundo a nivel individual en 200 metros también logré las clasificaciones mundiales realizadas en Europa en África e Inglaterra Italia Australia y Finlandia en estos últimos no pude asistir por falta de recursos hoy con gran orgullo aproximadamente observa alrededor de muchas medallas a nivel departamental nacional sudamericana producto de muchos títulos en 100 200 metros planos y jabalí de lanzamiento de barras y maratones he recibido gracias de reconocimiento por entidades deportivas como Atlamán Atremán de Atacor y por la iglesia del Dara y Vilse también por parte de los compañeros de Antioquia y del Tandor de Antioquia y de familia gracias a estas múltiples participaciones en eventos deportivos tales como la maratón de Coltejer entre sus tres versiones maratón Chocolito y la maratón de Medellín la maratón por correr por una causa hoy por ti y el por ti amo el Barrio Comercial del Tesoro y la Fundación Soñar Despierto esta última realizada el 10 de abril de 1911 en solaridad con niños afectados por enfermedades terminales entre otros muchas más que me llaman el orgullo compañeros muchas gracias por escucharme y de verdad los quiero mucho porque de una otra forma yo he aprendido muchas cosas de ustedes y expresado especialmente de esa disciplina y hoy permanezco en el Tenovelco de Antioquia donde he hecho varios diplomados y también actualmente vamos a disfrutar una final donde estoy como técnico de un grupo de adultos mayores del Tenovelco de Antioquia en una bota de 4 por 100 que se va a realizar ahora el 29 de este mes gracias por escucharme vamos redondeando aquí se trataron un tema es como eran los atletas y el trabajo de entrenamiento con los atletas en esa época y como es ahora eso da para muchos Raúl nos puede orientar mucho pero yo quiero darte una pregunta primero lo que pasa en las públicas lo que estamos hablando es que los entrenadores que les tocaban a ustedes no eran preparados tan científicamente como dice Juan Eugenio porque no había facultades de educación física en el momento no había esos estudios cuando venía Pedro Arvin acá no eran profesionales del entrenamiento deportivo simplemente han recibido una de las primeras bases de cómo periodizaban ellos cómo atletan como entrenadores que hacían trataban de orientar a los atletas que les tocaba yo en el momento pero no tenían el conocimiento tan científico como ahora Eduardo Paz venía de ser licenciado en educación física pero no preparado específicamente como entrenador de artefín luego ya con la central de educación física con el tránsito deportivo ya es otra época ahora bueno tienes toda la razón ahora ellos tienen una ayuda científica que ustedes no las tuvieron ni los del 20 tampoco menos es una cosa y lo del trabajo más científico es que ahí estuvo la enesencia de lo que yo quise en mi cara ahora cuando a mí mi donio mucho las me decían oh usted se va a bajar corriente allá ese man acaba de ser atleta con nosotros en selección colombia del norteamericano ese man no sabe nada padre sabe o sea queriéndome la nuestra con el padre y yo me quedo con Pedro y yo le digo a Pedro Pedro es que a mí Chucho me dice que vos me estás quemando porque me estás poniendo a hacer tantas repeticiones de tanto y que me confió Pedro y después y delante suyo él tuvo que ponerse a estudiar pero es que él no estudiaba pero no pienso simplemente tenemos que entender él pero iba a estudiar ahora solo para mí la esencia de Pedro la esencia de Pedro es que el proceso evolutivo desde 1900 o sea 2000 va mejorando independientemente de lengua depende del que sea los que vienen van a ser mejores o no o no todo el proceso dentro de 20 años van a ser 400 Pedro se tuvo que poner a estudiar o solamente para entrenar la naturaleza la ciencia esa discusión si quieren la damos en el día que la gente está funcionando y no vamos a la carretera la gente siempre Pedro se puso a estudiar para enseñarnos a todos la ciencia yo creo que no es el momento no es el momento para revisar porque siempre estamos en nada en un devenir histórico y creo que no se ha completado quizás en la próxima reunión eso se completa y podemos hablar como estamos haciendo un poquito de casuística yo voy a meter dos cosas de casuística aquí en Guba en 1972 en Múnich ganó 400 metros con vallas con 47.7 hoy con toda la tecnología lo ganan con la marca y Gouy de Francia doble campeón olímpico en 110 metros con vallas con 13.0 que gente pasaba un día no ganaron con esa marca no perdón me estaba hablando de casos puntuales hablamos de los generales las marcas van mejorando a través de la tecla no me hable de casos puntuales no casos puntuales no las marcas van mejorando en la tecla si o no si van mejorando cuánto hacían y cuánto hacían la ciencia van a dar la ciencia van a dar la ciencia van a dar ¿Estás repelogando? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Vas a descalificar vos? La discusión.